Yo también quiero dedicarle a otro, ¿puedo? 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 Claro, dale, dale. Ahí voy, ahí voy. Escucha atento, atento. Ay, no, qué miedo. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad No, esa mentira no es ángela. Si hubieras respondido cuando te llamé Escucha. Si hubieras amado cuando te amé Serías en tus sueños ser mejor hombre Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo pasé por ti Teniendo que olvidarlo viéndolo aquí Ahora me llama, me quiere ver Me jura que ha cambiado y pienso en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Es un sueño, es un sueño Chino, ya ríndete por favor No me voy a rendir Entonces mándale flores, chocolate, invítale a cenar No, no, yo tengo otra canción Por favor, Chicago La misma de ayer La incondicional La que no esperará Tú la misma de ayer La que no supiste amar No sé por qué A mí y a tú Vamos, Gino La de ayer La que no me supo amar Y me dejó Y me dejó Y me dejó Te ayudaba un poco con la tristeza Como que me hubiera dicho Si lo estás escuchando Pero yo siento que Chino Mira, se está cambiando el look Se está volviendo más guapo Creo que por algo Te quiere reconquistar, Chinita Hay que darse cuenta Qué linda región Te debes recordarla Eso Meteles Tampero Y así Será mejor La música me hace Olvídale, amigo Vamos, casencita Te debes recordarla Me pejor Te debes olvidarla Y así Será mejor Salud ¡Ven! 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 ¡Porque te quiero! ¡Eso! ¡Hasta tu cuerpo! ¡Ven! 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 Tranquilo, tranquilo. Yo sé que todo lo que la chita ha dicho es mentira. ¡Péstame! Yo soy testigo de lo que ella ha dicho es mentira. ¡Ah, ¿sí? ¡Buena, buena! Jota, solamente te quiero decir que yo también soy testigo de varias cosas Tú, la misma Tranquila, tranquila Muy bien, tranquila No, defiende, defiende la ca...